ya esta es la topología entonces vamos a comprobar que el SLA funcione yo ya había hecho unas pruebas, se ve que tiene el número de este es el ancho de exitoso, vamos a probarlo de nuevo, ahora son 156 y va aumentando el contador conforme va pasando el tiempo lo hacemos de nuevo, 159 ahora voy a botar la interfaz F00 que es esta debido a que hacemos un tracer router a la loopback del router 2 y está llegando a través del salto 10-10-10-2 que es esta ruta, la de arriba, entonces voy a botar esta interfaz que es por donde está censando vamos a router 2 ahí ya termina de caer y vemos que el SLA configurado ya no está funcionando pasó de estar arriba a abajo vamos a probar las estadísticas número de fallas 32 conforme pasa el tiempo va aumentando el número de paquetes perdidos ahora son 35 vamos a levantar ahí está levantada la interfaz esperamos en el router 1 que levante el SLA ahora comenzaron a aumentar los contadores de éxito revisamos de 192 paso a 197 ahí está funcionando ahora vamos a cortar la interfaz cimей